Y quieres ahora, niña amada Mira, el dinero que te di fue suficiente Bueno, calma mujer, era broma, no te preocupes Yo soy de los que cobran una sola vez Y tu factura está salvada ¿Saldada? Está muy bien pagada Entonces dime de qué se trata todo esto Mujer, por favor, no te asustes No se trata de ti esta vez Clemente ya sabe que tú eres una mujer muy confiable Para eso te mandó a investigar conmigo, ¿o no? Además ahora Clemente me mandó a hacerle otro trabajito ¿Qué trabajito? Me pidió que le localizara a un tipo Un tal Melchor Arrieta ¿Y ese quién es? Bueno, es algo que ni a ti ni a mí nos incumbe Así que no te preocupes No hará peligrar tu posición de esposa honorable Licenciada, mire nada más lo que le mandaron ¿A mí? Ah, ya ves ¿Quién podrá ser? Le reitero mi oferta Su más rendido admirador Clemente Soriano Melchor Arrieta Ese nombre no me suena Ah, qué curiosa eres, Karina Ya te dije que no es nuestro asunto No es por eso ¿Y si lo conocí en el pasado y no me acuerdo? Lo dudo mucho ¿Cómo me vas? Hola, mi amor ¿Cómo te fue? ¿Cómo está, don Clemente? ¿Y tú qué haces aquí? Es que... Bueno, como no lo encontré en su oficina Karina, por favor, déjanos solos Como tú digas Con permiso Gracias por sus atenciones, señora Soriano Espero que tengas una buena razón Para haber venido aquí Yo no quiero tratar este tipo de asuntos en mi casa Que no se repita, ¿estamos? Es que no puedo avanzar, don Clemente Necesito más información sobre Melchor Arrieta Porque con los datos que tengo Bueno, no puedo hacer nada más Sí, yo... ¡Ingasi! No puede ser En el expediente no está el contrato de compraventa Pues a veces hay más expedientes O se traspapelan algunos documentos Apenas estamos organizando toda la información en las computadoras Señorita Si es que hay otros expedientes, ¿los podría revisar? Acompáñeme a los archivos generales Gracias Con suerte y ahí encontramos algo Gracias Ya lo sabes, doctor La próxima vez que te vea Que sea para decirle que estoy por la visión ¿Estamos? Sí, sí, sí Trataré, trataré, don Clemente Bueno, buenas tardes entonces, don Clemente Buenas tardes, señorita ¿Quién es ese señor, eh? Ah, un empleado mío, hijita ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia ¿Ah, sí? Sí Pues yo también te tengo una No, 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 déjame hablar a mí primero Mi preciosa arquitecta Te dije que te iba a ofrecer el trabajo de tu vida ¿Lo recuerdas? Sí Pues mira Aquí lo tienes ¿Óscar Alvarado? Ajá Aquí están Gracias Esta carta menciona un contrato de compra-venta por la Hacienda La Noria Pero no No, esto no es un contrato Estas son las escrituras ¿Las podré revisar? Sí, claro Gracias Este notario dio fe de todas las negociaciones entre Cervantur y Arte Y Clemente Soriana Sí Si esto no puede darme toda la información que yo necesito Licenciado Chora riendo Entonces La niña le pegó a la otra como en las luchas libres Con el puño cerrado Y entonces la misma es castigo a todos Me duele el estómago ¿Ya quieren comer? ¿Qué te pasa? Me duele el estómago ¿Qué comiste hoy? Pili, trae un vaso de agua a tu hermana Te voy a dar una pastilla para el dolor No, papá Ya se me está pasando Me dolió de coraje ¿De coraje? Sí Hoy vi a Isabel en el colegio Estaba con el papá de Nacho Con César Fábregas Sí, mi amazona adorada El tal Alvarado te va a recibir mañana tempranito Gracias, papá Bueno, ¿y tú qué me ibas a decir? No, 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 nada importante ¿Sabes? Se trata de un gran proyecto Ahí es donde vas a demostrar Que eres la mejor arquitecta de este país Ay, papá Y no con el desgraciado ese de Octavio Uriarte Ahora vas a demostrar quién es Diana Soriano A mí no me gusta que mis hijas anden rodando por ahí Yo no las crie para eso Papá, ¿y hasta cuándo va a seguirlo a Isabela? Ay, hijita Mira, no te preocupes Isabela y yo ya aclaramos muchas cosas Ya quedó todo aclarado Y quieres que te diga algo más También hablé con el veterinario Y los dos Francamente me dejaron tranquilo Entre mi mujer y el veterinario ese No hay absolutamente nada No entiendo por qué Isabela dijo lo que dijo Ni por qué se peleó con Izaguirre Porque mira, aquí entre nos ese es un hombre Y yo nunca me equivoco, hijita Es un hombre de ley Si quiere que el doctor Pérez se haga cargo, allá él Pues qué mala onda ¿Cómo es posible que me haga esto, don Octavio? Él sabe que tú eres mi amigo Y además tú y yo siempre hemos trabajado en equipo Sí, es parza Pero esta vez me tocó jugar en la banca Me quedé sin nada, caí en una mala racha La verdad es que sí, hermano Sin mujer y sin trabajo ¿Qué te ocurre, mi amor? Ese hombre Al que atendías en la sala Ay, sí, muy serio Por cierto, no le puse cariño No me interrumpas, Karina Ese tipo Es mi empleado Y tú no tienes por qué atenderlo Ni ser amable con él Para eso está paz en esta casa Pues yo no sabía quién era, Clemente Él vino a buscarte y yo solamente le hice compañía Paz había salido Mira, Karina Aquí Al único que tienes que hacerle compañía Es a mí Y con el único que tienes que ser amable Es conmigo Tal vez por ese tipo de atenciones Isabela confundió Las cosas con el veterinario Así que te pido que tengas más cuidado, ¿eh? De ahora en adelante ¿Estamos? Tienes razón, Clemente Esto me pasa por ser muy amable Te juro, mi amor, que estoy más amable Pero creo que no ¿Sí? Te lo prometo Hola, mamá Octavio, qué milagro Nunca regresé hasta temprano de la oficina Bueno, la verdad es que hoy no tenía mucho trabajo Cuéntame, ¿qué has hecho? Pues Fui a misa, después al cementerio Y aquí me tienes leyendo el periódico Mira Me horroriza ver cómo anda el mundo Mira Bueno, cuéntame ¿Cómo va el asunto de Soriano? Pues te diré Oferia, el teléfono Mira, la verdad es que Está funcionando Oferia Ay, pues esa muchacha no oye el teléfono Espérate, mamá, yo contesto Oferia No, mamá, ya No, señor, ella tiene que contestar Para eso está Oferia Para contestar el teléfono Ya, mamá Mamá, ya Bueno Sí, soy yo Ah, licenciada Moreno, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, arquitecto Mire, le llamo porque encontré algo interesante No, yo en realidad prefiero ir mañana a su oficina Y contárselo personalmente Pero creo que el panorama se nos está aclarando Sí, yo creo que ya podemos empezar a trabajar Sobre bases más seguras Muy bien, arquitecto Mañana lo veo Hasta luego ¿Y estas flores? No me habías dicho que tenías un enamorado No, mi amor Ningún enamorado, lamentablemente Pero bueno Hablando de enamorados ¿Qué pasó con Jimena? Pues todavía no puedo hablar con ella, mamá Además tampoco puedo ir a buscarla Su papá, pues, todavía la tiene castigada ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo la licenciada? Pues me dijo que encontró un dato interesante Y que mañana lo platicamos Ay, hijo Este corazón me dice que estamos muy cerca De atrapar a Clemente Soriano Sí, creo que sí Si quieres ahora, niña amada mía Si quieres ahora, niña amada mía Se me antoja una pasta de nuestro restaurante favorito Ok Pero Desayuné ahí con Diana ¿Y eso? Esta mañana vino a la galería a pagarme el cuadro Y platicamos Yo creo que voy a encargarle la remodelación de la galería ¿Ah, sí? Esa muchacha me cae muy bien, Octavio Y para su edad es muy madura Por supuesto, el tema de conversación fuiste tú ¿Y se puede saber que hablaron de mí, ustedes dos? Secretos entre mujeres No Le dije que estabas muy sentido con ella Porque piensa que la engañaste Pues le dije que eras incapaz de hacer algo así Porque eres todo un caballero Un hombre íntegro Bueno, no dije nada más que la verdad Pues gracias por promocionarme Te amo Tienes que agradecer Nos vemos Pégale Pasa, Diana, qué sorpresa Oye, llegas más que a tiempo para la cena Ay, qué consta que ya me invitaron a cenar, ¿eh? Bienvenida al club ¿Cómo estás? Qué gusto verte No me digas que la cena la está preparando a mi hermana Ajá Ay, ya, bájenle La vas a asustar, no es para tanto Oye, ven, cuéntame ¿Cómo van tus cosas, ven? Ah Mmm, qué rico Te quedó excelente el platillo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Uno tiene sus cualidades, mi querido compadre No te dije que Jorge cocinaba muy bien ¿Qué? ¿Nos echamos un salto para atrás? Pues nos echamos Por el güey Va Este brandy es excelente, ¿eh? Nomás te voy a pedir un favor Que no te vaya a dar por la tomadera Porque entonces sí no sé cómo le vamos a hacer No, no, pero ayuda Ya sabes la última No ¿Qué pasó ahora? Parece que Isabela Está saliendo con Fábregas otra vez ¿Qué, qué? No puede ser, no puede ser Eh, mi hija Jimena me dijo que los vio afuera del colegio Que Fábregas le hizo una caricia en la cara ¿No te parece insólito? Isabela no pierde el tiempo, ¿no crees? Hermanito ¿Vas a seguir pensando en esa mujer? Es que me parece mentira En un par de días me cambié por otro ¿Eh? ¿Pero qué clase de mujer es Isabela? ¿Yo? No, que va ¿Qué tal si me rompes mi vajilla finísima? Ay, cálmate Gracias ¿Cómo usted? Bueno, pues por lo visto Estás hecha todo un ama de casa Isabela ¿Qué hablé con mi papá? Yo también Me contó que ya todo había quedado aclarado entre ustedes ¿Es cierto? Sí, Diana Me habló tan sincero Con tanto sentimiento Me dijo tantas cosas Pues Preferí darle la razón Hacerle creer que yo estaba equivocada cerca de Karina Lo que pasa es que eso es lo que él necesita creer Ay, Diana Es que es papá Y yo no lo quiero hacer sufrir ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y es que es por no hacerme caso, Isabela Ay, Diana Eres la más prudente de todas Perdón, te juro que mi intención No era hacerle daño Lo sé, Isabela Total Que piensa lo que él quiera Lo que lo haga feliz Ay, ya no voy a insistir más Él algún día se va a dar cuenta de quién es esa mujer Pues ahora está seguro de que Karina es una santa paloma Y mucho más porque habló con Víctor Habló con Víctor ¿Qué le dijo? Víctor lo negó todo, Isabela Si quieres ahora, niña amada mía Soy lo que me pida Si quieres ahora, niña amada mía ¿Qué fue lo que dijo? Pues no lo sé exactamente Pero me dijo que Víctor le aseguró que entre él y Karina no había pasado absolutamente nada Ay, soy cínico ¿Cómo se puede ser tan descarado? Como si yo misma no lo hubiera visto con mis propios ojos Isabela, por favor, cálmate No, no me calmo ¿Qué? Se ha creído ese idiota Que me puede hacer quedar mal Como una loca, como una mentirosa Delante de mi propio padre Me hace ver como una calumniadora Y todo para cubrirse las espalas es un cobarde Isabela, tú también se lo negaste Pero es diferente, fue para no lastimarlo Pero Víctor debió decir la verdad Pues sí, Isabela, pero no lo hizo Es que yo no puedo creer tanta canallada Él no tuvo el valor de enfrentarse a mi papá De decir la verdad Isabela, ¿cómo quieres que se enfrente a mi papá? Pues, pues como lo enfrenté yo De frente Con sinceridad Pero claro Él es un desgraciado sin escrúpulos Es un cobarde Claro, son tal para cual Y al final la única que queda como farsante soy yo Es que a lo mejor lo que viste Ya ves, es que tú también estás dudando de mí Ese desgraciado se va a arrepentir Como que me llamo Isabela Soriano Pero no, ¿cómo puedes ser tan Tan estúpida, tan ingénua? Yo no sé Yo no sé cómo puedes confiar en él ¿Cómo me puedes enamorar? Víctor, visá, gira Te juro que ya está Y todas las que me hiciste Me las vas a pagar Te vas a arrepentir Toda tu vida De haberte atravesado en mi camino Te voy a ver destruido Igual que la pieza de Karina A los dos Los voy a hundir Miserables Como arte de adorarte hasta el cansancio Jamás me huiste Jamás Esperando mucho tiempo por ti No he esperado un solo día en que no te haya deseado Este pobre diablo Este infeliz que solamente vive para amarte, Karolina Amarte Amarte como nadie lo ha hecho ¿Cómo? Amar Mi Tengo que dejar de pensar en ella Tengo que sacarla de mi vida Tengo que olvidarla Señor Fábregas Hay problemas con impacto ¿Qué le pasa? Yo creo que no debió volverlo tan pronto Yo sé lo que hago El caballo tenía que aguantar Y si no aguantó fue porque la operación no sirvió de nada ¿Entendiste? Sí, señor Pero de todos modos hay que llamar al veterinario ¿Y estas historias clínicas las tiro? Sí Sí, ya no me voy a ocupar más de esos caballos Por eso quiero reorganizar estos archivos Doctor, pero usted se va a quedar sin caballos que atender ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, Ladis Clemente Soriano y Octavio Uriarte No son los únicos dueños de caballos en este país No que habías dejado impacto en perfectas condiciones Pues ve a atenderlo Porque ese animal se está muriendo Hola, cuñado Ya no somos cuñados, Pili Tu hermana me mandó a volar Sí, ya sé Qué pena Ni siquiera me dijo ¿Por qué? A lo mejor ya no le gusta No, sí Le gustas muchísimo Lo que pasa es que está muy loca Tiene cada idea en la cabeza Qué idea Bueno, ella cree que tú nada más quieres ser su novio Para darle besos y presumir con tus amigos Si se muere, impacto Usted va a ser el único responsable, doctor Si quieres ahora, niña, amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir